...y me podrías decir, por favor, ¿cuántos días has trabajado...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. Pero ¿cuántos días en total, más o menos...? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año...? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. ¿Pero con descansos? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el co... Bueno... En los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. Eh, la sal del agua de la playa. No, abajo. Los pestadores. Los pestadores. Ah, la sal que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echa que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era a las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo dio. La estiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina. Eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su. Allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y al otro la mente va a ir. Venga, venga. ¡Anda aparece! ¡Anda aparece! Mira dónde llega el agua. ¡Eee! Llegaba el agua en este restaurante. Había subido la marea. con los dos sacos de arroz llama, llama para Sevilla llama a Sevilla con el marchado con el marchado y con la pajita con dinero no vea, vea, para Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró el tío la pajita me cobró a 500 veces la pajita y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petriense y ya no trabajé para la cocina ya me aburrí sin la cocina no no cobré nada me dieron el dinero del bote y ya no cobré nada y ya no cobré nada en el barco ese del petróleo no cobré nada y ya no cobré nada me acerté la espalda